le hubiera sido las prácticas los días miércoles de la noche, también en este horario, todas las 21, porque es el día que uno tiene un poquito más temprano, porque después los jueves son las 22, ya a las 22 ya está todo cerrado, menos ahí en ese laboratorio de analógico ya no queda nadie. Sí, sí, me imagino. Bueno, entonces no sé cómo, por ahora, digamos, no hay problema. Claro, sí, sí, sí. Así es. Bueno, gracias. Seguro que ya se comunica después Rubén conmigo. Sí, sí, ya una vez que hablen con Peralta, ya vamos a ver cómo se funciona. Ok. Bueno, bueno, vamos a empezar entonces la clase. Ya tenemos 28 alumnos en el curso. Supongo que irán entrando a medida que pasa el tiempo. Bueno, vamos a ver ahora amplificadores clase B. Los amplificadores clase B, el amplificador original de clase B es este tipo. Ustedes lo ven que acá tiene un par de transistores. En este caso son los dos transistores NPN. Más adelante vamos a ver que se usa el par complementario. En este caso entonces tenemos la señal que debería venir justamente de un transformador con punto medio para poder entregar acá una tensión positiva. Es decir, este sería el semiciclo positivo de la onda y de este lado estaría el semiciclo negativo. Sí, estaría el semiciclo negativo. Entonces, Q1, fíjense en que está alimentado justamente por las mismas señales. La señal es una sola, nada más que acá necesitamos agregar otro transformador más para poder entonces dividir la señal de entrada en las dos señales. Un transformador con punto medio, por lo tanto, de un bobinado, el pico positivo y con el otro bobinado tendré el pico negativo. Es decir, un transformador exactamente igual a este, nada más que la entrada, esta sería la entrada y acá tendríamos las dos. En ambos bobinados tendríamos la señal positiva del semiciclo positivo y la otra tendríamos el semiciclo negativo. Más adelante está creo completo el amplificador. Entonces, de este lado tomamos la señal positiva y de este otro lado tomamos el semiciclo negativo. Tenemos el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Bueno, me esperan que habilite un poco de alumnos que están a la espera. Bien, entonces, tenemos los dos transistores, deberían ser idénticos los transistores. Fíjense en que el emisor de ambos transistores está puesto a masa, a su vez también está puesto a masa la tensión de la fuente, que es la que me va a entregar toda la energía. El valor justamente de la tensión de continua por el valor de la corriente de continua va a ser la potencia total que me va a entregar la fuente a este amplificador. Bien, cuando nosotros tenemos entonces en la entrada una tensión, vamos a poner una señal senoidal, cuando tenemos la señal senoidal, esa tensión, el valor de máxima tensión, debería estar siempre por encima del valor de 0.7 voltios, porque no se olviden que acá hay una tensión umbral a vencer, por lo que entonces necesitamos tener una tensión mayor que esos 0.7, para poder amplificar. Entonces, Q1, cuando este semiciclo es positivo, el transistor que está polarizado justamente en la zona de corte, cuando comienza a aumentar la tensión, entonces, y vence la tensión umbral, circula la corriente IB1. Esa corriente IB1 hace circular la corriente en el colector. ¿De acuerdo? Esa corriente en el colector, ¿de dónde viene? Viene justamente de la fuente. Pasa por el bobinado N1 del transformador. ¿Sí? Y entonces, acá, como esta señal es una señal senoidal, la corriente también va a ser una corriente senoidal, solo que acá va a haber una distorsión, porque tiene que vencer los 0.7 voltios para que recién haya una corriente por la base 1. ¿Sí? Y luego, entonces, se tiene la corriente en el colector amplificada, justamente IB1 por el HF del transistor. Esa corriente, entonces, al pasar por la bobina N1, acá también aparece la resistencia R' reflejada, la R' es decir, la R reflejada de la carga hacia el primario, entonces, acá también va a ser N1 sobre N2, por R' es la resistencia que se refleja de la carga al primario. Por lo tanto, entonces, yo acá tengo una resistencia R' que va a depender de la resistencia de la carga y de la relación de transformación. ¿Sí? Entonces, N1 sobre N2 por R' al cuadrado, N1 sobre N2 elevado al cuadrado por R' tendré la resistencia reflejada. Esa resistencia reflejada es la que me va a gobernar justamente el valor de la corriente, porque acá yo tengo la tensión de la fuente, donde acá va a ser la máxima tensión que va a caer acá en el bobinado. Entonces, la transferencia en el primer semiciclo se da entonces entre N1 y N2. Y acá tendré, lógicamente, la corriente que yo tengo por acá, se aplica la relación de transformación, y puedo calcular la corriente en la carga. ¿Sí? Por otro lado, tenemos entonces el semiciclo negativo. Luego del semiciclo negativo, del semiciclo positivo, perdón, viene el siguiente semiciclo. En el semiciclo positivo que yo tengo acá, este transistor se mantiene cortado, porque la tensión polariza inverso al transistor Q2. Cuando termina el semiciclo positivo, comienza el semiciclo negativo. Ahora, este transistor es el que se va a polarizar directo, siempre y cuando venza la tensión umbral del transistor T2. Y este transistor, el T1, se polariza inverso. Entonces, la corriente viene, la IB2 viene, cierra por acá, y simplifica en el colector del transistor T2. Y nuevamente, fíjense en que de dónde va a salir esta corriente, sale de la fuente. ¿Sí? Entonces, ahora la fuente hace esto. Y circula la corriente, así la IC2. Bueno, nuevamente tenemos acá, una resistencia reflejada, del secundario al primario, la relación de transformación es la misma, porque este bobinado, son idénticos. ¿Sí? Están conectados, este sería el punto medio del bobinado, este sería un extremo, y este sería el otro extremo del bobinado. Por eso es que, acá justamente se indica el puntito, que por acá está entrando la corriente, y ahora por acá entra la corriente. Entonces, acá nuevamente, el valor de esa RL', por el valor de la corriente en el colector, tendré la caída de tensión, o la tensión en el bobinado primario, la relación de transformación, me va a dar a mí la tensión en la carga. ¿Sí? Los valores pico, que yo voy a tener acá, a lo sumo, va a llegar a ser igual a la tensión de la fuente. Nunca va a ser, más grande que el valor de la fuente. Bien, cuando, cuando circula corriente por acá, entonces, este ahora le transfiere, esa energía, al bobinado secundario. ¿Sí? Por lo tanto, acá entonces, este transformador hace las veces de sumador. Por lo tanto, acá yo tengo el semiciclo negativo de la onda. Entonces, vamos a ver el circuito equivalente. Fíjense en acá, esta es la fuente de corriente, y este es el diodo de la base emisor del transistor Q1 y de Q2. Y acá tenemos entonces la E1 y la E2. La tensión E1 entonces justamente se va a dar por la corriente que circula por la bobina, que es la corriente IC1, cuando este se polariza directo. Y el valor de la resistencia va a ser justamente la resistencia de la carga reflejada al primario. Este producto entonces me va a dar a mí el valor de la tensión E1, que a lo sumo va a llegar a ser igual a la tensión de la fuente. Bueno, acá explico un poco, este gráfico, los valores de la tensión. Acá. Esta es la tensión de entrada, la tensión de la señal. Este es el valor máximo, este es el semiciclo positivo, y acá tendríamos el semiciclo negativo. Fíjense entonces que cuando este semiciclo polariza directo a este transistor, este polariza inverso. Y entonces circula corriente en este sentido. Esa corriente como tengo que circula por el bobinado del transformador, se transfiere a la carga a través del circuito magnético del transformador, se transfiere a la carga entonces, y acá tendré una tensión SL, que va a depender de la relación de transformación. Entonces en la carga yo acá tengo ese semiciclo positivo. Cuando aparece el semiciclo negativo, se polariza ahora este transistor en directo, este en inverso, por lo tanto se mantiene cortado, circula la corriente ahora por el colector 2, y viene así la corriente. Se cierra acá entonces por el colector, y nuevamente la resistencia de la carga se refleja acá en este bobinado, y tengo nuevamente la RL'', y nuevamente tengo acá el valor de la tensión, que va a ser ahora la tensión E2, que va a ser justamente este semiciclo. ¿Sí? Este semiciclo entonces, como acá se transfiere, entonces obtengo acá el semiciclo negativo, como está acá, fíjense en que acá tengo entonces en el transistor, tengo esta gráfica, las corrientes en el colector 1 y en el colector 2. ¿Sí? El colector 1 y este es en el colector 2. En la salida del transformador, estos semiciclos nuevamente se suman, y obtengo esta gráfica, que es la tensión de salida. ¿Sí? Esa tensión de salida entonces, lógicamente que va a estar amplificada, y va a depender también de la relación de transformación, me va a dar a mí el valor de la tensión SUL, donde acá la relación de transformación N1, N1 sobre N2, igual al E1 sobre SUL. Bueno, acá entonces, también tenemos que decir que cuando este transistor, el Q1, por ejemplo, está circulando, este se mantiene cortado, es decir, no hay circulación de corriente, pero como es un transformador, entonces, este actúa ahora como primario, porque por ahí está circulando la corriente IC1, y la caída de tensión, o la tensión aplicada al bobinado, será la E1, cuyo valor es la IC1 por la RL'. Esta parte del bobinado ahora es el primario, por lo tanto, este es el secundario, pero este también actúa como un bobinado secundario, ya que se le va a inducir acá una tensión negativa, pero como este está cortado, queda entonces abierto. Entonces, a este transistor, si ustedes se fijan, ¿qué tensión soporta el colector? La tensión que va a soportar el colector para este transistor, cuando este está en conducción, va a ser la tensión de continua más la tensión inducida acá en este bobinado. Cuando transcurre entonces el semiciclo negativo, este conduce, este se trabaja en la zona de corte, es decir, actúa como un circuito abierto, y ahora entonces la tensión E2 va a estar aplicada al bobinado N1 de esta parte del transformador, ahora este va a ser el primario, este el secundario, como este está abierto, también se induce una tensión en este punto, opuesta a esta tensión. Por lo tanto, también este transistor va a soportar la tensión de continua de la fuente, más la tensión inducida acá en este bobinado, que va a ser lógicamente igual al valor de esta tensión, pero negativo. Bien, entonces, ¿cuál es el problema de este transformador, de este amplificador? El problema de este amplificador es que acá va a haber una distorsión de la salida respecto de la entrada, debido a que nosotros siempre tenemos que tener una tensión por encima de los 0.7 voltios para que haya circulación de corriente. Los dos transistores, ustedes ven que están polarizados en la zona de corte, es decir, que no hay ninguna tensión continua en la base. Si acá yo en la entrada tengo 0 de alterna, entonces esto es como si fuera que no tengo tensión, esto es como si fuera que está en corto, por lo tanto, no hay corriente en la base en ninguno de los dos transistores. Solamente, entonces, ¿quién lo va a polarizar a los transistores? Va a ser justamente la señal a amplificar. ¿Está claro? Por eso entonces que la señal que yo tengo en la entrada debería ser siempre una señal por encima de esos 0.7 voltios para poder amplificar. pero sin embargo, además de que podamos amplificar, tendré entonces acá una distorsión en la salida. Bueno, esa distorsión la va a mostrar justamente más adelante. Bueno, acá hay unas ecuaciones donde fíjense en que las corrientes, si nosotros consideramos las tensiones en baja frecuencia, acá tendríamos la ganancia que sería el HF del transistor 1 multiplicado por la corriente IB1 tendrá la corriente IC1. Por lo tanto, entonces, esta corriente justamente es la de base se amplifica acá en el colector. y después entonces la tensión de inducida la la tensión entonces va a ser justamente el valor del de la corriente en el colector por el número de vuelta menos el valor de la de la N1 por la corriente en el colector C2. Estos están están digamos no están en el en el mismo tiempo porque un ciclo se da en la mitad del periodo y este se da en la segunda mitad de ese periodo. ¿Sí? Bueno fíjense acá justamente acá nosotros vemos que la corriente en la carga es la relación de transformación por el valor de la corriente en el en el bobinado primario que vendría a ser la corriente del colector 1 menos la corriente del colector 2 ¿Sí? Bien si nosotros reemplazamos acá por el beta me va a quedar justamente N1 sobre N2 relación de transformación por el valor de la diferencia de corriente entonces en la base multiplicado por beta Bueno acá tenemos la relación de transformación E1 sobre N1 igual a menos la tensión SUL que es en la carga sobre N2 ¿Sí? Esto viene entonces de acá E1 entonces es la tensión que nosotros aplicamos y la en N1 y N2 es el bobinado secundario que me va a entregar justamente esa tensión SUL entonces esto es para un semiciclo y después tenemos para el otro semiciclo por eso es que acá se hace la diferencia que quizás eso confunde un poco porque no están en el mismo tiempo bueno la relación entonces de transformación fíjense en que la misma E1 sobre N1 igual a SUL sobre N2 y que también es lo mismo a la tensión E2 sobre N1 porque yo acá tengo dos primarios idénticos las dos tensiones son iguales pero opuestas ya dijimos que cuando un transistor conduce el otro está abierto entonces en uno se induce una tensión que va a ser el valor negativo de la otra por lo tanto entonces tenemos la relación de transformación si aplicamos la relación de transformación acá E1 también va a ser igual a N1 sobre N2 por SUL y también va a ser igual a la relación de transformación por el producto reemplazamos el valor de SUL el producto de la corriente en la carga por la resistencia en la carga bien acá yo les decía a ustedes del lado del este sería del lado de la carga si del lado de la carga y si yo quiero reflejarlo todo al primario entonces tengo que considerar la resistencia RL prima donde esta RL prima está acá RL por la relación de transformación al cuadrado es RL prima si multiplicada por el valor de la corriente en el colector tengo el semiciclo positivo de esta tensión E1 en un tiempo entonces posterior tendré justamente la corriente IC2 la misma relación de transformación porque tienen los dos exactamente el mismo número de vuelta bien bueno ahí está se remarca justamente la relación de las impedancias de la resistencia de la carga y la resistencia reflejada esta será entonces la tensión que va a soportar uno de los transistores en la tensión colector emisor del transistor uno yo le decía a ustedes mientras uno conduce el otro transistor va a soportar la tensión de continua más la tensión inducida en el bobinado si este valor de E1 y de E2 como máximo va a llegar a tener el valor de la tensión de la fuente por lo tanto si hacemos que justamente llegue al máximo a hacerse igual el valor de pico igual a la tensión de la fuente entonces el transistor tiene que soportar dos veces el valor de la tensión de la fuente esta ecuación justamente me está diciendo eso bueno lo mismo sucede para el transistor el transistor uno que para el transistor dos si se reemplaza acá por esta ecuación que es el valor de E1 se tiene entonces esta ecuación bien entonces reemplazando tenemos al final que la tensión entonces va a ser el valor de RL' y IC uno y la corriente es RL' menos IC2 si esto es cuando y cuando el transistor por ejemplo el 1 o en este caso es el la tensión del 2 cuando entonces el 1 conduce el otro el otro está cortado pero soporta el doble de la tensión que será en este caso el valor justamente de E de continua más este valor la resistencia reflejada por la corriente IC1 que es la corriente del colector del transistor uno bueno acá tenemos entonces un poco la curva característica del transistor nosotros tendríamos acá la gráfica de la corriente de base en función entonces de la corriente la corriente del colector perdón en función de la corriente de base y de la tensión colector-emisor del transistor por acá estará la curva de máxima potencia ¿si? entonces en ambos casos fíjense cuando yo no tengo señal cuando no hay señal acá en la entrada este transistor y este están cortados los dos por lo tanto por él mejor dicho en él va a tener la tensión del colector va a estar puesta la tensión de la fuente ya que al no haber acá entonces una corriente variable en el tiempo no hay resistencia reflejada desde el secundario al primario esto solamente se da para alterna porque ustedes saben que el transformador puede transferir energía solamente cuando tenemos una tensión variable en el tiempo si no no hay tensiones inducidas entonces cuando esto está cortado es decir en la zona de corte la tensión que soporta cada uno de los transistores es la tensión de BCC y cuando se activa uno el otro sufre justamente un aumento de tensión porque hay una tensión inducida en el otro bobinado y como no hay corriente porque va a estar abierto entonces le va a soportar la tensión de BCC más la tensión inducida entonces en el bobinado N1 bueno acá entonces vemos justamente que este es el punto estático el punto Q si yo no tengo entonces tensión señal en la en la en la entrada de los dos transistores la corriente en la base es cero por lo tanto la corriente del colector también es cero fíjense que acá yo tengo IC y la tensión colector emisor el punto Q entonces va a estar justamente igual a la tensión de la fuente el transistor soporta entonces la tensión base perdón el colector emisor soporta la tensión de la fuente por lo tanto este es el punto estático cuando el otro transistor entonces conduce el otro sufre un aumento de tensión por eso es que a lo sumo a lo sumo la tensión E1 o la tensión E2 va a ser igual a la tensión el valor pico de esa tensión va a ser igual al valor de la tensión de la fuente por eso es que decimos que la máxima tensión colector emisor que van a soportar estos transistores va a ser dos veces el valor de la tensión de continua pero fíjense en que este soporta dos veces la tensión de continua pero cuando está el transistor cortado es decir cuando no hay corriente por eso es que tenemos esta recta en uno de los transistores si de acuerdo tenemos esta recta en uno de los transistores mientras el otro está conduciendo va a aparecer acá la carga la recta de carga es uno la pendiente es uno sobre el rele prima ya que la corriente va a depender justamente de la tensión de pico que puede llegar a ser como máximo la tensión de la fuente sobre el valor de la resistencia de la carga que se refleja al primario es decir sobre RL' bueno acá tenemos un poco de lo que sucede cuando están los dos transistores fíjense dice camino de funcionamiento para un amplificador de clase B camino de funcionamiento para un transistor y la figura B camino de funcionamiento para ambos transistores entonces acá suproponemos las dos gráficas de los dos transistores y tenemos esto entonces fíjense en que esta es la gráfica para el transistor Q1 o T1 en este caso y esta va a ser la gráfica para el transistor T2 como el número de vuelta en N1 son iguales entonces la RL' va a ser igual para ambos por lo tanto la recta de carga fíjense que es una línea recta acá entonces tenemos dos veces el valor de la tensión de en el colector emisor de 1 y acá tendré dos veces también la tensión colector emisor del transistor Q2 bueno acá como puede ser que esta tensión sea igual a la tensión de VCC en el caso crítico va a ser igual pero normalmente se lo trabaja con un poquito menor para que no llegue a la zona justamente de corte y saturación por eso es que hacen acá hincapié en que esta va a ser la tensión E2 para el T2 y esta va a ser la tensión entonces para el aumento que tiene el transistor T2 cuando el otro está conduciendo ¿sí? es decir que a lo sumo cuando nosotros hacemos el diseño consideramos que es dos veces el valor de VCC lo mismo que hemos considerado para el amplificador clase clase A bueno acá habla ya sobre los niveles de potencia como influye el valor de la potencia en los transistores ¿sí? dice disipación del colector en el amplificador clase B en función de la amplitud de la señal bueno acá tenemos entonces esto es para una RL' para una RL' 2 y para una RL' en este caso 3 la potencia la potencia entonces esta es la potencia máxima que soporta el transistor por lo tanto yo tengo que hacerlo trabajar siempre por debajo de ese valor ¿sí? este ya bueno el transistor no puede soportar esa potencia y después en cambio acá sí hay que tener en cuenta si ustedes han visto ahí el data shift de los transistores cuando ustedes vayan al data shift de los transistores le va a dar la potencia máxima que puede disipar el transistor y le da en función de dos temperaturas normalmente le dice por ejemplo para un transistor puede tener una potencia máxima de un vatio por ejemplo y le dice cuando la temperatura ambiente es de 25 y después le dice también que la potencia máxima puede ser de 5 o de 6 vatios o de 10 vatios pero le dice cuando la temperatura C que la temperatura de carcasa está a 25 hay que tener cuidado ahí porque no sé si ustedes saben que los dispositivos cuando el fabricante me da la potencia máxima normalmente me da la potencia máxima en función de la temperatura en la carcasa entonces todos los transistores de potencia o casi la mayoría de los transistores de potencia se refieren justamente a la temperatura en la carcasa no en el ambiente ¿por qué? porque el ambiente puede estar a 25 grados el ambiente puede estar a 40 grados el ambiente puede estar a 60 grados o quizás puede estar más porque la temperatura ambiente para el semiconductor para un transistor es un poco relativa ¿por qué? porque en el ambiente afuera al aire libre puede estar a 25 grados pero un transistor no está trabajando al aire libre está encerrado en un gabinete y en ese gabinete está montado el transistor y además del transistor hay varios elementos como los resistores que están disipando calor por lo tanto entonces la temperatura en el interior de ese gabinete puede llegar fácilmente cuando la temperatura ambiente esté a 25 dentro de ese gabinete puede llegar a 40 60 grados o quizás más por ese motivo es que el fabricante ¿sí? indica cuál es el valor de la potencia máxima puede disipar el dispositivo pero cuando la temperatura en la carcasa sea de 25 normalmente cuando uno monta un transistor o cualquier dispositivo semiconductor de potencia en un disipador la temperatura en la zona del disipador si nosotros ponemos la mano en el disipador vamos a ver vamos a notar que la temperatura está por encima si la temperatura ambiente digamos dentro de esa caja es de 40 grados el disipador está como a 70 80 grados ¿sí? y la temperatura en la carcasa del dispositivo está todavía más arriba está por encima del de la temperatura del disipador ¿entienden? entonces por ese motivo es que el fabricante le dice bueno también le da la potencia para una temperatura ambiente ¿de acuerdo? entonces cuando nosotros vemos esa temperatura para una temperatura ambiente de 25 grados ¿sí? se supone entonces que el dispositivo no no tiene disipador entonces el mismo el mismo cuerpo o el mismo cuerpo del encapsulado del dispositivo actúa como disipador por lo tanto entonces la temperatura en él no es de 25 es una temperatura muy pero muy arriba de la temperatura ambiente por eso es que no puede disipar mucha potencia la próxima clase yo les voy a hacer algo resumido como para que esto no quede no queden dudas de cómo entonces se especifican las potencias de disipación en los transistores y por qué el fabricante me da justamente dos potencias distintas y uno no sabe a veces con qué calcular ¿sí? normalmente entonces nunca llegamos a disipar la potencia que me dice el fabricante es decir para que disipe la potencia que me dice el fabricante la máxima cuando está la temperatura de la carcasa a 25 grados es imposible mantener un dispositivo a 25 grados ¿sí? sobre todo acá en Tucumán por lo tanto nunca vamos a llegar a obtener esa máxima potencia siempre vamos a estar valores muy por debajo de la máxima potencia si el fabricante me dice temperatura ambiente de 25 disipa solamente un vatio ese dispositivo montado en una caja la temperatura ambiente no va a ser de 25 va a ser más ¿sí? eso me está diciendo el fabricante que va a disipar entonces esa potencia la temperatura ambiente de 25 si el dispositivo no tiene disipador ¿sí? claro pero de vuelta mantener una temperatura de 25 dentro de una caja es imposible siempre vamos a tener una temperatura de 40 grados 60 grados aproximadamente dentro del gabinete por lo tanto si no tiene disipador ese transistor es imposible que disipe un vatio por ejemplo porque la temperatura del ambiente no va a ser 25 bueno volviendo entonces acá los valores de la potencia en la carga es el cuadrado de la corriente en la carga por la resistencia de la carga ¿sí? estos valores son de valores de potencia instantánea ¿sí? ¿por qué? porque acá tengo entonces una corriente instantánea puedo tener valores de potencia de pico donde ese valor de potencia de pico va a ser la la I su L de pico elevado al cuadrado por la RL bien si el transformador es ideal toda la potencia que se transfiere del primario tiene que ser igual a la potencia en el secundario fíjense que yo acá tengo el valor de la potencia en el en el secundario ¿sí? ahora si me refiero a la potencia del primario entonces va a ser la misma potencia entonces que tengo en el secundario tiene que ser igual a la potencia que transfiere el primario por lo tanto entonces en el primario yo no tengo la RL sino que tengo la RL prima que es este valor RL por N1 sobre N2 todo elevado al cuadrado por la corriente por la corriente I1 menos la corriente I2 elevado al cuadrado ¿sí? y después entonces bueno esta es la se reemplaza por RL prima y obtengo entonces el valor de esa potencia en el en el primario la potencia en la carga va a ser igual entonces a la potencia del lado primario considerando que el transformador es ideal del mismo modo dice la ecuación 1142 está por aquí esta de acá fíjense entonces si multiplicamos por la R la RL prima entonces tendré justamente que la tensión es la resistencia reflejada por el valor de las diferencias de corriente ¿sí? esto está en el tiempo ¿no? vuelvo a reiterar que esto es esta suma es porque están digamos en un mismo en un mismo periodo es decir esta circula en la mitad del periodo y la otra circula en la otra mitad del periodo bien luego entonces tenemos la máxima corriente que va a circular va a ser una corriente de pico y la máxima tensión que va a haber en el bobinado N1 también va a ser igual a una tensión de pico donde este valor a lo sumo puede llegar a ser igual a la tensión de la fuente por lo tanto dice la tensión E va a ser RL' por la corriente de pico esta tensión de pico ¿sí? en el primario del transformador estos valores si nosotros reemplazamos por el valor de la potencia que es RL' por el valor de la corriente de pico al cuadrado por la constante que me da justamente el valor de la potencia media en la carga que si la onda es senoidal ya habíamos visto que este valor de K1 es igual a un medio que debe estar indicado más adelante por lo tanto reemplazando los valores acá el valor de de pico fíjense en que lo puedo reemplazar acá despejar el valor de I y reemplazarlo por el valor de E me queda esto E cuadrado sobre RL al cuadrado con esta RL se cancela y me queda que es E cuadrado sobre RL multiplicado por esa constante y también me va a quedar que es la tensión de pico por la corriente de pico multiplicado por el valor de K1 K1 entonces dice si se supone una distorsión despreciable para todos los caminos de funcionamiento en la región permitida de K1 es una constante y la potencia máxima corresponde al máximo valor del producto E por I como indica la figura 11 14B la potencia máxima de la salida se obtiene cuando el camino de funcionamiento y el nivel de la señal se encuentra ajustado de modo que I la I máxima sea igual a la corriente en el colector máxima y la E es la tensión entonces en el bobinado el pico de esa tensión sea igual a la tensión de la fuente por lo tanto si reemplazamos estos valores me queda justamente que la que la potencia en la carga vista vista del lado primario es E cuadrado sobre R de prima multiplicado por K y K y bueno y después ¿cuánto vale el valor de la potencia que entrega la fuente? el valor de la potencia de la fuente que es PCC igual a la tensión de la fuente por el valor average de la corriente en el colector la corriente average ahora en el colector ya no va a ser cero como en el otro caso del transformador perdón del amplificador en clase A ¿por qué? porque ahora solamente este conduce medio ciclo cada transistor conduce medio ciclo por lo tanto hay una constante K2 que es la tensión a veras sobre el valor máximo de la onda si la tensión hubiera sido alterna senoidal esta constante K2 es pi perdón es 2 sobre pi y eso es para onda para una onda senoidal y 1 para una onda cuadrada por lo tanto si nosotros reemplazamos el valor de la potencia que entrega la fuente entonces va a ser K2 por la tensión por el valor máximo de esa corriente si reemplazamos cuánto vale la corriente que es la tensión E sobre RL prima porque estamos del lado del primario y ya dijimos que esta tensión a lo máximo va a ser igual a la tensión de la fuente entonces reemplazando me queda justamente este valor E cuadrado acá me queda E por E de la fuente por E de la fuente el valor pico se hace igual al valor de la fuente me queda E cuadrado sobre RL prima por K2 si entonces acá reemplazando me va a quedar el valor de K2 para una onda senoidal es 2 sobre pi por lo tanto acá 2 sobre pi por E cuadrado sobre RL el rendimiento de este transformador siempre es entonces la potencia en la carga sobre la potencia total que entrega la fuente si entonces si hacemos la relación de la potencia en la carga y la potencia de la fuente donde la potencia en la carga es la potencia que está vista acá que es siempre la potencia del lado del primario entonces fíjense que acá yo tengo K1 por E cuadrado sobre RL y acá tengo K2 E cuadrado sobre RL prima si nosotros reemplazamos me queda al final entonces se cancelan las tensiones y la RL prima y me queda K1 sobre K2 si la tensión es una onda senoidal esto vale un medio y esto vale 2 sobre pi y reemplazamos me queda entonces que el rendimiento es pi sobre 4 y reemplazando el valor me va a quedar de 0,785 si multiplicamos por 100 para pasarlo porcentual el rendimiento de este transformador es del 78,5% por lo tanto fíjense que con este con este circuito con el amplificador clase B obtenemos más rendimiento que un clase A ya habíamos visto que el clase A con transformador acoplado a la carga con transformador se aumenta el rendimiento al 50% ¿sí? y si hubiera sido un clase A con la carga directamente puesta al colector del transitor es decir cuando no tenemos transformador el rendimiento es del 25% entonces acá se logra un aumento del valor del rendimiento bueno y esta será la ecuación acá hay que reemplazar y despejamos acá cuánto vale en realidad la potencia que disipa el transistor ¿sí? bien esta será la potencia entonces que va a disipar el transistor K2 elevado al cuadrado sobre 8K1 elevado al cuadrado por el valor de la potencia en la carga la potencia máxima que podemos tener en la carga bueno este bueno acá están todas las ecuaciones que un poco la hemos hablado anteriormente todos estos valores son para los máximos valores en la tensión entonces y en la corriente ¿sí? porque nunca vamos a llegar a tener el valor máximo igual a la tensión de los fuentes porque ya estaríamos cercanos a la zona ya de saturación del transistor bueno acá también como en el caso anterior la potencia fíjense este es el punto el punto de si este es el punto de potencia máxima del transistor nuevamente tenemos entonces que esa recta de carga tiene que ser tangente a la curva de potencia esta curva de potencia entonces hay que tomarla con pinza porque puede ser entonces que sea 5 vatios por ejemplo para un transistor cuando la temperatura en la carcasa es de 25 o va a ser de 1 vatio cuando la temperatura entonces se considera sin disipador para una temperatura ambiente de 25 grados centígrados ¿sí? entonces incluso de vuelta a los transistores si no tienen disipadores van a entregar menos potencia que ese valor indicado por el fabricante para una temperatura de 25 grados bien esta sería entonces la ecuación de la potencia máxima para el caso de que estemos justo en el límite ¿sí? ¿cuándo decimos nosotros en el límite cuando cuando esta tensión el pico de esta tensión sea igual a la tensión de la fuente el pico de tensión sea igual a la tensión de la fuente y en ese caso la corriente en el colector también va a ser la corriente de pico que va a ser justamente el valor de la tensión de pico que es la tensión de la fuente sobre la resistencia RL prima la resistencia de la carga reflejada al primario bueno esto sería con respecto a lo que es un transformador en clase B podríamos hacer un cálculo después como para evacuar un poco de duda en la próxima clase les voy a hacer algún cálculo bien acá está entonces ¿cuál es el problema de este circuito? el problema entonces es que hay distorsión ¿por qué hay distorsión? porque para que este transistor entre a trabajar entre en la zona de conducción debemos superar los 07 voltios por lo tanto entonces por debajo de los 07 la corriente es cero en la base por lo tanto no tendré tensión en el no tendré entonces una tensión en el bobinado primario ya que no hay circulación de corriente por el colector por ninguno de los colectores de los transistores por eso es que yo voy a tener justamente acá que luego de 07 y a la salida del transformador tengo esto por lo tanto entonces acá hay una distorsión justamente debido a que estamos polarizándolo al transistor con la misma señal que queremos amplificar ¿cómo se soluciona estos cruces? este se llama distorsión por cruce por cero ¿cómo podemos evitar esa distorsión por cruce por cero? bueno tenemos que hacerle una polarización al transistor una pequeña polarización de tal modo que en continua le hagamos circular una corriente perdón en continua le apliquemos una tensión base emisor para ponerlo justo al transitor ya a punto de tal modo que una corriente en la base directamente no tenga que vencer ninguna tensión umbral de la juntura base emisor del transistor eso se logra haciendo esto por ejemplo fíjense bueno este sería el amplificador completo ¿si? entonces yo para tener una tensión acá del ciclo positivo y acá el semiciclo negativo tengo que tener el mismo transformador que tengo la salida tendré en la entrada nada más que acá los bobinados son de alambre fino y acá son de alambre más grueso de mayor diámetro porque la corriente acá circula la corriente de base y acá circula la corriente de colector que normalmente estos transistores ganan una tienen una ganancia en un HF alrededor de 50 porque estamos hablando ya de transistores de potencia entonces cuando tenemos acá el semiciclo positivo este también es positivo y este es negativo por lo tanto este transistor está bloqueado está en la zona polarizada inverso y este directo pero fíjense que ahora ya no tiene que vencer los 0.7 voltios porque ahora se toma de la misma tensión de la fuente fíjense que se usa para polarizar la base de ambos transistores justamente en el punto para que la tensión base emisor ya sea de 0.7 voltios fíjense acá esta la tensión positiva de la fuente se pone en la RA y en serie va la RB y se tiene un divisor de tensión que va conectado al punto medio de este transformador entonces esta tensión que yo tengo acá sería igual a 0.7 voltios respecto de la masa del circuito por lo tanto entonces desde acá hasta acá yo tengo que tener 0.7 voltios esos 0.7 fíjense que se cierra por ambos bobinados por acá tengo 0.7 y por acá tengo también esos 0.7 voltios de tal modo entonces que cuando tengamos una tensión ya está prepolarizada la base en 0.7 voltios por lo tanto acá ya no va a haber distorsión ¿sí? bueno eso es entonces se evita acá la distorsión del del cruce por cero bueno vamos a ver no sé si hay tiempo ¿cómo podemos amplificador clase B con simetría complementaria? ¿cuál es el problema de este amplificador? que necesitamos tener dos transformadores ¿sí? normalmente entonces si estos amplificadores son de audio necesito tener entonces un transformador con núcleo de grano orientado para poder tener respuesta en frecuencia no se olviden que el hierro de silicio tiene una pésima respuesta en frecuencia a lo sumo a lo sumo la la frecuencia va a ser de 50 G si yo duplico la la frecuencia hay una pérdida en el en el hierro por corrientes parásitas muy grande por eso es que se limita justamente a frecuencias grandes este este núcleo de hierro del silicio entonces se debe usar un núcleo de grano orientado donde ya la la chapa ya no es un hierro al silicio sino que es ya son granos de hierro al silicio pero está no tiene conducción la resistencia es un valor muy elevado por eso es que se reduce el valor de esas corrientes parásitas y el grano orientado si se puede trabajar hasta aproximadamente 10 kilohertz en audio entonces 10 kilohertz prácticamente el audio está en la potencia del audio ustedes saben que va desde 1 hertz hasta los 20 kilohertz pero tener una frecuencia de 20 kilohertz en audio es una es una voz muy pero muy aguda por lo tanto la máxima potencia en el audio está comprendida hasta los 10 kilohertz si entonces si yo pretendo entonces tener justamente un transformador con hierro de silicio el rendimiento va a ser bajo del transformador mejora el rendimiento entonces con un gran orientado o con algún material como ser por ejemplo ferrite que ya la ferrite trabaja con frecuencia del orden de los 100 kilohertz para potencias grandes hay ferrites que trabajan hoy en día hasta 500 kilohertz y las ferrites que trabajan en radiofrecuencia trabajan hasta el gigahertz bueno vamos a ver entonces este este arreglo para evitar justamente el transformador fíjense ahora tenemos la señal de entrada ya tenemos la señal sin pasar por el transformador de punto medio esta es la RS que es la resistencia de la de la de la fuente de las la resistencia serie de la fuente el capacitor para evitar la continua ¿sí? y acá entonces tenemos dos fuentes de alimentación bueno acá entonces ya hay un problema porque ya tenemos dos fuentes de alimentación fíjense que la fuente acá la carga es LRL pero la carga ya está está digamos este sería la masa y esta sería la masa de la carga acá tengo entonces dos necesito dos fuentes pero fíjense que esta fuente es están puestas en serie ¿sí? y los transistores va a ser un transistor NPN y el otro va a ser el par complementario el PNP son transistores idénticos con la misma la misma ganancia de corriente el mismo HF pero son por eso que se llaman par complementario uno es transitor NPN y otro es PNP con esto entonces se logra eliminar los transformadores ¿cómo se consigue el funcionamiento de este? bueno acá nuevamente cuando tenemos una tensión positiva es decir cuando tenemos el semiciclo positivo de esta onda este transistor también aparece el cruce por cero debe haber una tensión también superior a los 0,7 voltios para que pueda haber circulación de corriente por la base ¿sí? cuando circula corriente por la base esta corriente es amplificada en el Q1 y este transistor como es PNP ustedes saben el PNP debe tener una tensión negativa la base negativa respecto del emisor para que esté polarizado directo acá yo tengo una tensión positiva de la base respecto al emisor por lo tanto este está en la zona de corte esta está en la zona de conducción solamente entonces va a haber corriente por la base 1 y la base 2 es 0 del mismo modo entonces va a haber corriente por la el colector 1 ya que tenemos la fuente puesta acá circula corriente así ¿sí? a lo sumo entonces cuando la tensión colector emisor de este transistor se hace 0 a lo sumo entonces yo voy a tener el valor de pico en la RL el valor de la el valor de la fuente ¿sí? es decir que la corriente va a ser entonces la IC de pico va a ser la tensión de la fuente sobre el valor de la resistencia de la carga y este punto prácticamente va a estar casi ya saturado ¿sí? es decir que bueno acá también nunca vamos a llegar a obtener casi este valor de la tensión de pico en la carga igual a la tensión de la fuente porque ya se está entrando en la zona de saturación entonces cuando este conduce este está abierto no hay corriente de base no hay corriente de colector por lo tanto entonces esta fuente no entrega corriente ahora cuando la tensión es negativa al ser negativo este punto respecto de la masa este se abre está abierto y el transistor como este es este punto es negativo como este transistor es PNP entonces ahora si la base está a un potencial más abajo que el emisor por lo tanto este entra en conducción siempre y cuando que esta tensión sea superior a 07 entonces la corriente ahora entonces estaría saliendo por la base es decir que la corriente de emisor parte sale por la base y parte sale por el colector por lo tanto esta corriente entonces vendrá así nuevamente yo tengo entonces una corriente acá en la en la carga y va a haber una caída de tensión esa caída de tensión nuevamente a lo sumo va a llegar a ser igual el pico igual a la tensión de la puente cuando se da eso cuando la tensión colector emisor de este transistor esté ya en la zona de saturación bueno en el caso límite siempre va a ser menor de acuerdo el valor de pico siempre menor que este valor pero lo sumo podemos llegar a tener caso ideal igual a la tensión de la fuente bien el problema entonces también de este dispositivo de este amplificador es que tiene cruce por cero pero acá eliminamos los transformadores pero agregamos dos fuentes como eliminamos ese cruce por cero bueno otro arreglo sería este fíjense acá 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 entonces tenemos los transitores siguen siendo npn y pnp tenemos acá el capacitor que bloquea la continua solamente pasa la alterna si acá en este caso este circuito fíjense que ahora cuál es la diferencia antes la masa estaba puesta acá ahora la masa está puesta acá si fíjense en que este este la carga acá está justamente ahora bueno no está carga flotante porque el punto este sería sería pero bueno acá está referido también la masa del circuito fíjense que las fuentes siguen siendo las mismas están ubicados los mismos este punto lo único que cambia este punto ahora está puesto acá y este está abierto entonces acá los transistores tienen que ser exactamente idénticos bien como es el funcionamiento nuevamente el semiciclo positivo polariza este transistor si y ahora entonces al polarizar directo nuevamente entra en conducción este transistor la fuente provee la corriente hace circula corriente por la carga y acá nosotros tenemos entonces una corriente que se cierra así si por acá entonces circula la corriente en el emisor y circula por la carga mientras tanto este está abierto en el semiciclo positivo en el semiciclo negativo este ahora se bloquea y este entra en funcionamiento y ahora nuevamente tenemos que la corriente entonces acá estaría saliendo esa corriente que circula ahora viene y sale por acá y está haciendo este otro es decir fíjense en que en un extremo de la carga la corriente entra por un lado dejando acá el positivo negativo y en el otro la corriente se invierte por eso es que yo tengo acá un semiciclo positivo y un semiciclo negativo bien como se eliminan estas dos fuentes de tensión bueno hay un circuito que podemos usar para digamos para evitar tener dos fuentes de alimentación bueno este circuito no está acá en la en el pdf que le subí lo tengo que buscar pero vamos a ver si lo conseguimos si no directamente lo vamos a ver la la próxima clase ok Gracias. Bueno, vamos a dejar acá entonces la clase, lo tengo que buscar al otro circuito. El otro circuito lo que hace es justamente eliminar la fuente de alimentación y poner un capacitor de gran capacidad para que actúe como capacitor fuente. Es decir, cuando circula la corriente por la carga también carga el capacitor y luego en el otro semiciclo el capacitor se descarga. Por eso que se llama capacitor fuente. Bueno, lo busco al circuito y en la próxima clase vemos el circuito. Sería ya un amplificador clase AB. El amplificador clase AB es el amplificador que le tenemos que dar una prepolarización justamente para evitar el cruce por cero. Además, en el clase AB ya no lleva transformador. Son, digamos, el circuito que se usa. Entonces ya no lleva transformador y además tenemos ese capacitor que es un capacitor fuente. Bueno, les busco el circuito, les subo en la aula virtual y el próximo miércoles entonces vemos el amplificador clase AB con una sola fuente de alimentación, el circuito práctico y vamos a hacer algunos cálculos, algunos ejercicios para que se disipen algunas dudas. Bueno, no sé si alguien tiene duda. Si quedó alguna duda o directamente el miércoles cuando veamos algunos circuitos, algunas aplicaciones. Bueno, allí se pueden disipar algunas dudas que puedan tener. Sí, profesor, bueno, lo veamos mejor. Ahí van a surgir realmente las dudas. Bueno, ¿alguien necesita hacer alguna consulta? No, profesor. Bueno, por el grupito de WhatsApp, si la persona que no sé quién es el que me está pasando la asistencia, pero bueno, si me la puede pasar, así no tomamos asistencia. Profe, si no podemos poner todos acá en el chat de Zoom el nombre y usted descarga el chat y ya le queda ahí directamente. Claro, ahí le queda el nombre de cada persona que ha estado en el chat. Bueno, está bien. 36 estamos entonces ahora, 36 alumnos. Así que, bueno, de todos modos, como les digo, la asistencia es un... Para mí no, más que nada es para ustedes, que tengan que evacuar las dudas. Sobre todo cuando se hace la aplicación, el cálculo práctico de los componentes del amplificador. Bien, el miércoles entonces hacemos una clase, vemos el amplificador, clase... ¿A B? El A B. El A B. La B. Complementaria, con solo una fuente de alimentación, lleva un capacitor electrolítico de gran capacidad, que va a actuar como fuente, y hacemos los cálculos de algún amplificador clase B y un amplificador, sobre todo clase A B, que es el que se usa. Sí, hoy en día el amplificador clase B en audio no se usa. Sí se usa el amplificador B, el clase B para radiofrecuencia. Los híbridos, los amplificadores híbridos, tienen un clase B, porque tienen un transformador de entrada y de salida de núcleo de ferrite. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? Profesor, los chicos que no están agregados en el team, ¿se lo puede hacer ahora o a la profesora Baena le tenemos que pedir? No, a mí me tienen que pedir. Ah, bien. Pero los que sepan, pasame en team cuáles son y yo los agrego, para que estén. Bien, bien. De allí sacamos los contenidos de lo que nos acaba de dar la clase o del aula virtual. No, del aula virtual. En el aula virtual se van a subir todos los contenidos y los prácticos que debemos realizar. Así es. Ah, perfecto. ¿Y el team para qué lo usaríamos? Para las consultas. Consultas, bien. Entiendo. Consulta de la práctica, ¿sí? La parte práctica. Exactamente. La parte de teoría, bueno, me consultan a mí, ya sea por un poquito de WhatsApp o cuando iniciamos la clase, pueden ustedes hacer la consulta. Ah, perfecto. Perfecto. Bien, y todo el material va a estar en el aula virtual. Me falta ahora subirle el material que tiene que ver justamente con amplificadores clase a B y alguna aplicación práctica para que puedan evacuar algunas dudas o aclarar algunas dudas. Bien, ¿alguna otra consulta? Ahí, profe, ya puede abrir el chat y al lado de archivo aparecen unos tres puntitos y ahí le aparece guardar chat y ahí ya le queda registrado todo lo que pusimos presente. Bien, bien, perfecto. La próxima clase, ¿qué día es, profe? ¿En qué horario? ¡Gracias! ¡Gracias!